Para mí está perfectamente bien que hagan un mercado nuevo y ahorita no debemos desaprovechar esa oportunidad que nos está mandando el gobierno federal porque es una ayuda bienvenida para todos los andrescanos. El mercado va, el mercado va porque sí nos hace falta. Contamos con manzanas, duraznos, naranjas, plátanos, elotes. Con los compañeros tenemos pollo fresco, tenemos puercelado azúcar, el mercado va. La verdad necesitamos un mercado nuevo. Estamos a favor por el bien de la ciudadanía. La presidenta mandó los transportes para que se mandaran aquí a la Plaza Juárez. El mercado va. El mercado va. El mercado va. El mercado va. Sí, el mercado va por darles también un buen servicio a la población que lo requiere y que también son merecedores de tener algo bueno, algo digno, algo limpio.